Sí, yo creo que además devolvemos lo que nos dan y tú te comprometiste y fuiste un jugador muy admirado por obviamente tus aficiones en donde jugaste, pero también por los adversarios. Entonces, si tu papá murió hace 20 años, pues era muy joven, ¿no? Porque tú tienes 50, tu papá murió, ¿qué es, 7, 70 o qué? 70, 71. Ahí, sí, fue un momento difícil, un momento complicado, pero bueno, hay que salir adelante. Él, dentro de todo, disfrutó un poco lo que es la vida, le gustaba mucho el preparar las comidas, el comer, y después cuando pasan el tiempo, cuando pasan los años, y le sucede a muchas personas ya que llevan sus años, que empiezan el tema de las famosas enfermedades silenciosas, entonces te hacen los controles, los controles te salen un poco adulterados, entonces empiezas a cuidarte, a ese régimen, te hacen nuevamente el control, y te sale todo bien, y de vuelta empieza el círculo, ¿no? Entonces, así era. Mi papá, él disfrutaba, por ejemplo, de hacerte un asado en la casa, ahí que se juntara la familia, se tomaba su copa de vino, después dormía su siesta, los días de lluvia te hacía las típicas tortas fritas o cosas, y muy trabajador, él se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a más o menos 5 o 6 de la tarde, todos los días, así que, bien, te deja la enseñanza, él un día, me dijo, el día que tengas una casa y tengas una familia, vas a ver lo que es la responsabilidad y lo que es mantener una casa, lo que es mantener un hogar, lo que es pagar las cuentas. Entonces, hay cosas que no se olvida uno, y uno trata de transmitirlo, más allá de que se pueda transmitirlo a veces a los hijos, conocidos o amigos, a los propios jugadores, los infinidades de, bueno, infinidad, no, pues no tuve tantos técnicos, pero todos los técnicos te decía, ahora me viene a la imagen el flaco Tena, que él te decía, disfruten, disfruten la carrera y prolonguenla lo más que puedan, lo más que puedan, y en ese momento capaz que vos terminaste un ejercicio y estás cansado y tu mente decía, ¿por qué no venía a entrenar vos? ¿Por qué no venía a correr vos? Y después que te das cuenta, la carrera termina enseguida, y el jugador piensa que toda la vida va a ser igual, y de repente se cierra el telón. Hay una fecha de caducidad, lamentablemente hay una fecha de caducidad, y bueno, algunos están ya un poco más preparados, otros quizás no, otros, y aplaudo a esos equipos que le dan la oportunidad de que sus ex jugadores que hicieron algo por sus equipos sigan trabajando, que le den un sustento a la familia. El caso, por ejemplo, de Cruz Azul me viene a la mente, porque hoy en día, y hace poco hablé con Lupe Castañeda, está Joaquín Moreno, en mis tiempos cuando jugaba estaban, como en los antiguos, no me vienen los nombres, pero yo me recuerdo que atrás del arco de la Noria donde entrenábamos se sentaba, ¿cómo se llamaba? El entrenador, famoso entrenador. Yo traí ese. Sí, y yo a veces me iba a conversar con él, hablaba poco, pero con una sabiduría allá arriba. Y bueno, ahí conversaba, porque también el jugador se tiene que dar cuenta, te cuento una anécdota, una vez estando en el Estadio Azul, en un entrenamiento, llega un señor, pantalón pinzado, saco alto, y todos lo saludaron, entonces yo dije, ¿quién es? No lo ubicaba, y me dicen Quintano. Y Quintano hizo mucha historia en ese equipo, entonces yo sabía un poco, conocía la historia, pero físicamente no lo conocía, no lo reconocía. Entonces fui, me acerqué, mucho gusto, mi nombre es Héctor Adomaitis, un gusto poder conocerlo, hablar con usted, porque yo sé que en este equipo hizo mucha historia, y es bueno verlo. Por eso siempre yo también lo hablo a veces con los exjugadores, de eso, que por ejemplo, y con los jugadores actuales, que cuando se acerca un exjugador o algo de algún equipo, de visita, traten de hacerlo sentir bien, porque en su momento ocuparon el lugar que están ocupando ellos. Oye Héctor, ¿y tu papá jugaba fútbol? Me dices que trabajaba mucho, pero ¿qué hacía? ¿Cuál era su oficio? No, él era el especialista en hacer lo que era la margarina, me parece que sí, se llamaba así, la margarina para las panaderías. Era una receta, incluso una vez se enfermó, y los compañeros de trabajo tuvieron que venir a la casa, él les tuvo que explicar todo. Entonces, sí, bueno, en su época de fútbol, él decía que jugaba de central. Bueno, físico tenía para jugar de central. Después mi hermano jugó poco al fútbol, lo que jugó al fútbol no en ningún club, sino el típico equipo a donde trabajaba, la fábrica, que armaban campeonatos, como arman en todas partes del mundo, y él jugaba de puntero izquierdo. Así que bueno, yo fui el más trabajador, el ida y vuelta. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.